Hola a todos, algunos ya me conoceréis, soy MontyDrake y me voy a separar de mi formato habitual de montaje de chorradas sin venir a cuento, completamente aleatorio, para hacer un gameplay un poquito más tradicional. Y voy a hacerlo con algo que me gusta bastante, Open XCOM. Uno de mis juegos favoritos de toda la vida es UFO NM Unown, el de toda la vida. XCOM NM Unown también me encanta, pero son cositas diferentes. UFO NM Unown fue uno de los primeros videojuegos que tuve cuando mis padres me regalaron mi primer ordenador y recuerdo tirarme gran parte de mi infancia haciendo el imbécil enfrente del ordenador tratando de rechazar la invasión alienígena de forma completamente infructuosa. La mayoría de las veces porque las Naciones Unidas decidían que yo era demasiado paquete como para que me pagasen. En cualquier caso, ese juego está buqueadísimo hoy en día, tiene muchos fallos y es prácticamente imposible de jugar sin algún tipo de emulador o de herramienta especial. Pero eso ha cambiado gracias a la gente de Open XCOM que se han dedicado a hacer ingeniería inversa y a construir desde cero y en código abierto el motor del juego empleando los gráficos originales. Lo que significa que si eres el afortunado propietario de una copia del original, del UFO NM Unown original, si te descargas el Open XCOM puedes jugar al juego sin bugs completamente actualizado e incluso con algunas mejoras y con acceso a mods, que por cierto voy a utilizar para darle un poquito de vida a esto que si no ya tendría demasiado triado. Porque la verdad es que lo he jugado un montón de veces. Ojo cuidado, aviso, no digo que sea ningún experto, no lo soy. De hecho juego un poco a mi bola. Pero la experiencia y el buscar por Youtube y por internet me han provisto de una serie de trucos que espero en esta ocasión sean útiles para rechazar la inminente invasión alienígena. Y me estoy enrayendo demasiado. Vamos a empezar. Partida nueva. Veterano. Porque me da igual. Porque sí. Una cosita interesante. En el UFO NM Unown original todo esto importaba una mierda. Estaba mal programado. Tengo entendido. O sea que te da igual jugar en modo principiante que veterano o genio. Yo voy a ponerle veterano porque ya que podemos irnos. Vamos a probar a que las cosas sean un pelín más difíciles. Eh... Ok. Me gusta empezar situando la primera base. Aquí. Y a esta primera base la voy a llamar. Europa 1. Original que es 1. Denunciadme si no os gusta. Y otra de las cositas magníficas que tiene OpenXCOM es que te permite distribuir la base como a ti te diera la gana. Cosa que agradezco un montón. Porque cuando jugaba lo original tenía que estar redistribuyendo la base y eso me llevaba un montón de tiempo dinero en la lucha contra los alienígenas. Aquí no. Voy a colocar la excusa aquí. El primer hangar, el segundo hangar y el tercer hangar. Ya, eh. Con mis avioncitos aparcados. ¿Por qué hago esto? Pues para los que no lo sepáis o si hay novatos, aquí va un consejito. Cuando los alienígenas ataquen la base, que lo harán tarde o temprano, las zonas de la base por las que van a entrar van a ser los hangares y la exclusa. Esta de aquí. Que aquí se llama ascensor o no sé qué leches. Pero como voy diciendo, cuando los alienígenas lo ataquen, lo harán por esas zonas y así podréis hacerles un cuello de botella, localizándolos temprano y conteniéndolos con eficacia. Lo cual está fenomenal. Por lo que voy a generar aquí los alojamientos. Y voy a poner el resto de las cosas. Perfecto. Estupendo. Así tengo mi base. Y voy a empezar a preparar a todo el mundo. Lo primero. Quiero más cienetíficos. Y quiero más soldados. Cuatro exactamente. ¿Por qué? Porque me da la gana. Bueno, pues así. Ok. Y. Voy a poner investigar a mis cienetíficos en el botiquín. El botiquín. Estupendo. Vendo esto. Más cositas. Sí. Equipar la nave. Voy a quitar de en medio equipo que no utilizo. Por ejemplo, el cañón pesado. No lo utilizo. Si alguno de vosotros os gusta, pues me alegro. Pero yo, lo que soy yo, no lo uso. Así que lo voy a vender. Cañón pesado. Vendido. La munición. De fósforo blanco. Vendida. Munición. De alto explosivo. Vendida. Cañón automático. Vendido. Munición. De fósforo blanco. Vendida. Lanza cohetes. Vendido. Cohete pequeño. Vendido. ¿Alguien utiliza alguno de estos? Si es así, me lo ponéis en los comentarios. Yo no lo voy a utilizar. Pero bueno, aquí hablamos entre unos y otros. Decidimos qué es lo que hacemos y ya está. Vendido. Tengo un dinerete más. No mucho más. Pero es suficiente para tirar adelante. Soldados. A ver qué soldados tengo. Marek Dabrowski. Buen soldado. Bueno. Aquí tenemos un cagueta. ¿Qué hacer contigo, cagueta? No quiero caguetas, eh. No quiero caguetas. Bueno, ahí te vas a quedar. Ya veremos qué es lo que pasa contigo. ¡Otro cagueta! Hirirriwi. Hirirriwi. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te ramas así? Bueno. Una cosita os digo. Aprovecho que estoy aquí. Eh... Aprovecho que estamos aquí. En la lista de soldados. Si a alguno le apetece formar parte de la lucha por la tierra y la humanidad. Y defender su mundo de forma completamente patriótica y desinteresada. ¡Esta es tu oportunidad! Ponme un comentario, envíame un mensaje, haz lo que quieras. Me lo pones por Facebook, por Twitter o por donde te dé la gana. Me dices que quieres unirte al combate. Y te pongo aquí el nick. Porque UFO, el antiguo, ya permitía cambiar el nombre a los soldados. Y por supuesto, OpenXCom no va a ser diferente. De hecho... No sé si este hombre... Es un hombre o una mujer, de hecho. Pero... Lo voy a llamar... Monty Drake. Que veáis que no vais solos al combate, eh. Yo no voy a ser menos. Yo voy a estar ahí en primera fila. Y posiblemente muera el primero. Pero... Eso es lo divertido. Hemos venido aquí a participar y a divertirnos. Y estamos listos. Para darle a play. Avanzar el tiempo. Y solo son las 5 del viernes 1 de enero. No recuerdo si esto era así efectivamente el 1 de enero de 1999. Que fuera viernes, digo, no que hubiera un opus. A ver. Interceptar. Interceptor. A por él. Al cuello. Al cuello. Pequeñito. Me vale. Reventado. En medio del mar. Estupendo. Así me gusta. Me gusta. Es como barrer la mierda debajo de la alfombra, ¿sabes? La lías y aquí no pasa nada. Y ya está. Ya lo recogerá otro. Oh, mis científicos. Y los cuatro soldados. Bien. A ver. Otro cagueta. ¿Cómo estamos? A ver. Investigación. Desconocido. Bueno. Armas de rayos láser. Para adentro. Investigado. Armas de rayos láser. Asignar la investigación. Yo quiero mis armas láser. Ya. Right now. Vamos a por ahí. Interceptar. Ok. Apore la puerta. Hostias. Esto es más grandecito. Dale, dale, dale. A tomar por ti. Y ha caído más o menos en la provincia de Teruel, parece, ¿no? Pues nada. Al ataque. Sí. Mérame qué guapo soy. Y vamos a empezar. A cazar alienígenas. Y para eso... No voy a bajar de la nave. Me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Porque es muy sencillo. Porque ahora mismo, tanto los alienígenas como yo. Tenemos todos las sonidas de tiempo al máximo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si hay alguna alienígena por aquí mirando y bajo. Tiene todas las sonidas de tiempo a su disposición para reaccionar, dispararme y fundirme el soldado. Y como no me da la gana, voy a dejarles que gasten sus unidades de tiempo. Así. ¡Ja! ¡Fuck you! Jódete, inteligencia artificial. Y ahora ellos hacen sus movimientos. Pasan por ahí. Y ahora es cuando yo bajo. De hecho, va a bajar el rubio. Yo no. Dabrowski. Dabrowski va a mirar por ahí. Dabrowski no va a ver nada. Y te agachas. Y ahora sí. Monty Drake va a bajar. Y también voy a bajar a... Stanislaw Palowski. ¡Palowski! ¡Stanislaw Palowski! ¡Me gusta! Me gusta ese nombre. Es un nombre en el que se puede confiar. Stanislaw Palowski. ¡Me mola ese nombre! ¡Me la pone tiesa! ¡Me pone Palowski! ¡Me pone muy Palowski! Hans Brower. Lo siento, Brower. Pero no tienes un nombre tan molón como Palowski. A ver. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ahí tenemos uno! ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre? Ahí estabas, ¿eh? Te he visto. Te he visto correr. No te quedas lleno. ¡Avanza, Dabrowski! ¡Dabrowski! Pero con cuidado, con cautela. Brower, vete para acá. ¡Qué tensión! ¡Qué ambiente! Ríete tú de la musiquita que ponían a los juegos a principios de los 90, pero ¡eh! ¡Qué ambientazo! ¡Qué tenso! ¡No! ¡Vale! En una jugada interesantísima, los alienígenas han decidido dejarme a mí el movimiento. Lo cual no tiene por qué gustarme. ¡Oh! Aquí está. El amigo. Está huyéndose. ¡No! ¡No! Así me gusta. ¡Primera baja alienígena! Primera baja. Eso les enseñará a venir a la Tierra. ¿Alguno más que era un recuerdo de Teruel? Balazo en el culo es un buen recuerdo. Podéis pensaros. No siempre está bien esto de llegar de vuelta a vuestro planeta después de la guerra con los humanos. ¡Oh! ¡Mira cariño! Decirle a tu mujer a tus hijos. ¡Mira cariño! Con esta voz de pito alienígena. ¡Oh cariño! ¡Mira! ¡Mi recuerdo de la Tierra! ¡Tengo un balazo en el culo! O como quieras llamar tu culo. En tu planeta alienígena. ¡Montidray! ¡Haz algo por la patria! ¡Por el planeta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Os lo dije! ¡Montidrake el primero! Bueno, supongo que ya podemos acabar el gameplay. Me he muerto. Gracias a todos por venir. Nos veremos en el siguiente video. No, que va. Venga. Vamos a vengar a Montidrake. ¡Vengadme, mis soldados! ¡Vengadme, cuy huy! ¡Vengame, cuy huy! Ahí está. Ahí la he visto. ¡Cuy huy! ¡Vengame! ¡No hay línea de tiro! ¡No hay línea de tiro! ¡Mmm! ¡Su p***! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha vengado? ¿Quién me ha vengado? ¡Has sido tú, Marek Dabrowski! ¡Soldado de honor! ¡Ah! ¿Se ha muerto solo alguien? ¿Por ahí? No esperaba que los alienígenas se pudieran morir solos. Venía enfermo. Con una enfermedad alienígena de su planeta alienígena. Y se ha muerto. ¡Ah! Lo siento yo. Fuiste un gran soldado. Fuiste un gran hombre. Un gran hombre era. No, no realmente. No hizo una mierda. A ver. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿No? Están muy tranquilitos los alienígenas, ¿eh? Y eso no me gusta nada. Demasiada tranquilidad. Nunca es buena. Palowski, te toca ser la vanguardia para atacar al ovni. Nos vamos todos a primera línea de fuego para combatir la amenaza alienígena. Voy a sacar estos soldados para atacar al ovni. Pero eso será en el próximo vídeo. ¡Adiós!